¿Qué es lo que le gustaría y cómo le gustaría que sea su gobierno? Aun cuando hubo un comité de entrega-recepción que debe haber recibido la información general, la operatividad en sí de cada dependencia es distinta. Yo creo que en su momento habrá que hacer las aclaraciones correspondientes. Una cosa es que hagan un milipendeo y otra cosa es que digan cuál es la situación real del estado actual de la administración o de cada uno de las dependencias. Por ley tienen que hacerlo dentro de los 60 días o de los 90 días. O serán responsables por omisión. O serán ya cómplices por omisión. Entonces aquí yo creo que hay que darles un voto de confianza a esta nueva camada, a esta nueva generación de políticos, de servidores públicos y esperar a que se venzan los tiempos legales y ver la actuación del equipo en sí. Aquí ya no vamos a ver solo la actuación de la gobernadora, sino que vamos a ver la actuación de un gobierno ya completo. ¡Gracias!